hola qué tal amigos de noticias sarita sosa en estos días le cae un balde de agua fría se sabe que marisol sosa reveló que tanto ella como su hermano continuarán las acciones legales en contra de sarita sosa debido a que no existe ningún acercamiento para aclarar las condiciones en las que murió o se o se el pasado 28 de septiembre absurdo que sólo ella tuvo la herencia porque no nos dejó por lo menos algún centavo para sentir que nuestro padre o se o se algo nos dejó a sus primeros hijos que él tuvo con anel se sabe que ante las cámaras del programa sale el sol la hija del príncipe de la canción aseguró que necesita saber lo que ocurrió durante los últimos días de vida del cantante o se o se ya que estaba manipulado y controlado por las venenosas de sarita sosa se sabe que esto podemos leer me sorprendió que ni ella ni su madre tuvieran a bien decirnos vayan entiérrenlo y nos vemos acá a finales de octubre o bla bla si no va a ser así pues nos vemos en la corte dijo marisol sosa esto amigos de noticias se va a poner muy muy difícil para sarita sosa como les digo se le viene un balde de agua fría a sarita sosa porque la van a demandar y esto no solamente marisol sosa si no son muchos muchos famosos que están en contra de sarita sosa se sabe que podemos leer en un tweet que dice me hubiera gustado que en el momento en que mi papá se puso mal me hubieran avisado me hubieran dado tiempo de poderlo ver de presentarle a su nieta en persona de poder despedirnos de manera acertada me deben muchas respuestas concluyó esto es la verdad amigos de noticias es muy es muy es muy lastimoso es muy enojante porque la verdad que nadie 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 está a favor de la sarita sosa más adelante les vamos a ampliar más información sobre la corte sobre la demanda que se viene me imagino que esto se va a dar en se va a dar en miami vamos a ver cómo va a quedar este acuerdo entre las dos hermanas amigos de noticias esta información que yo les tengo yo soy entérate con víctor y nos vemos hasta en el próximo vídeo en el próximo vídeo